Música Buenos días, estamos en la clínica Mundo Dental, mi nombre es la doctora Jacqueline Valiente, especialista en endodoncia. La derivación de pacientes en realidad es cuando la pieza que ha sido tratada por el rehabilitador encuentra alguna cercanía al nervio, a la pulpa dental y necesita hacer el tratamiento de conducto, más conocido también como tratamiento de conducto o también cuando la persona presenta sensibilidad dental, tanto al frío, al calor y variedad de estímulos que puede presentar. Si no hacemos el tratamiento de conducto en el momento adecuado, la persona va a presentar un dolor intenso, entonces al presentar dolor intenso, que puede ser de repente unos días, de repente hasta inflamación, infección, que es lo que no queremos llegar, evitar la infección, cuando es captado o detectado recién la carie, cerca a la pulpa dental es necesario ya empezar el tratamiento, pero en caso de que no haya sido encontrado y pasó mucho tiempo, la persona ya se le ha infectado a la pieza dentaria, entonces influye mucho, tanto puede influir en el organismo también este tipo de infecciones, puede producir edemas, entonces es mejor tratarla antes en el momento adecuado. Normalmente nosotros tenemos, como decir, el compromiso o algo así de rescatar la pieza dentaria mientras esté bien firme en el hueso, mientras los conductos o las raíces estén bien conformadas y todo eso, estables en la boca, se puede rescatar la pieza dental y evitamos la extracción porque también la falta de pieza dentaria puede traer muchas consecuencias, muchos problemas, entonces siempre se conserva, podemos, bueno, la falta de dientes, puede haber migración dentaria, malposiciones, entonces la oclusión ya no es normal, y va a haber molestia siempre en el paciente, entonces siempre es bueno conservar la pieza dentaria hasta lo último, hasta lo que se pueda y aquí en la clínica observamos este tipo de diagnósticos, damos, si se conserva o no. Cuando el paciente ya se realizó el tratamiento de conducto, explicaremos que esta pieza ya queda totalmente frágil, ya no es lo mismo como una pieza sana, que tiene su nervio, su culpa viva, entonces lo que tenemos que hacer, las recomendaciones, es ya no comer muchas cosas duras, obviamente la restauración que va después del tratamiento de conducto, tiene que ser buena para que se pueda conservar el tiempo más que requiera, prolongado exactamente, simplemente comer cosas ya menos duras, de repente ver, observar cada tiempo, a sus controles, cada seis meses, cada año, de repente para ver cómo va progresando la restauración también. Los invitamos a todas las personas aquí en Cochabamba, aquí a su clínica amiga, Mundo Dental, va a encontrar una variedad de especialidades para que le hagan su diagnóstico. ¡Gracias!